Los accionistas del grupo financiero estadounidense City Group oficializaron el nombramiento del expresidente de México Ernesto Cedillo Ponce de León como consejero de la institución por un periodo de un año. La institución informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el nombramiento fue aprobado en la Asamblea Ordinaria Anual del pasado 21 de abril en Nueva York.